El día es perfecto. Su primera experiencia con el agua. Montaña abajo, el hermano Noah enfrenta un reto propio. Pasar tiempo de calidad con su esposa Rain Alicia y el bebé Eliya antes de volver a la montaña donde está construyendo la futura casa de la familia. Ya pasaron un par de meses desde que Eli nació. Eli y Rain se quedan en el pueblo en lugar de en la montaña. Durante casi un año, Noah ha planeado construir un enorme castillo en la montaña de los Brown. Pero los permisos y problemas de construcción detuvieron el proyecto. Como alternativa inmediata, Noah planeó convertir su tienda en una casa para su esposa e hijo recién nacido. Malvaviscos, chocolate y galletas. La tienda no es un lugar bueno para que un niño viva ahí. No es segura. Creo que con todas las cosas del bebé, más lo que necesite cuando empiece a crecer, no habrá una buena cantidad de espacio. Es importante para mí, al menos que vengan a la montaña cada día. Porque cuando se trata de Eli y de mi familia, no quiero perderme nada. Bueno, está dormido. Debería volver al trabajo. Tengo mucho que hacer. Gracias. Fue una buena mañana. Me alegra que la disfrutaste. Sí. Último tramo. El hermano Noah hace un viaje de una hora montaña arriba, emocionado por trabajar extendiendo su tienda. Solo debemos asegurarnos de que la tienda sea habitable. Tenemos que añadirle cosas. Tal vez una habitación sólida. Arreglarla un poco. Algo más seguro para él. Pero Noah recibirá una sorpresa desagradable. Maldición. Mientras Noah estaba montaña abajo con su familia, un oso destruyó su tienda. Parece que un oso se divirtió aquí. Cuando entré y vi que el oso atravesó la pared y destruyó el lugar, eso demuestra lo mucho que debo reforzar la tienda. No es lo suficientemente segura. Definitivamente no era la bienvenida que quería cuando volví a la montaña. Qué desastre. Es probable que vuelva, sobre todo porque encontró cosas que le gustaron. Tengo que hacer algo para pararlo. En la noche, las avestruces nuevas de los Browns se volvieron una carnada inesperada para una osa y sus cachorros, que dañaron el corral. Sé que estás por aquí. Pero la hermana Bird se defiende. Se salió de control. Están por todas partes. Están muy cerca. Ahí estás. ¡Fuera! ¡Vete! ¡Fuera de aquí! ¡Vete! ¡Vete! ¡No te acerques a mis animales! Creo que subió a los árboles y se veía muy asustado. Se nota que no han visto muchos humanos. Pero seguro que si hay uno, es probable que haya más por aquí. El oso eligió el peor lugar que pudo. Ahora estoy en medio de todo. El granero está ahí abajo y las avestruces están aquí mismo. Tienen que entender que deben irse. Es esta, ¿no? No lo sé. Ah, eso parece. De acuerdo, parece buena madera, chicos. ¿Y cuál es el plan? Pensemos en cómo queremos hacerlo. Gabe, ¿qué haces? Sí. La prueba del bote. Bien. Veremos si está podrida. La mejor forma de saber si la madera es buena es tomar un cuchillo y apuñalarla. Ver qué tanto la atraviesas. Si es madera buena, se detendrá de inmediato. Salió fácilmente. Bueno, parece que será muy sencillo. Al menos esas lo son. Muy bien, aquí vamos. Comencemos a sacar las tablas. Bien, comienza a tambalearse. Me recuerda a los viejos tiempos. Hemos deshecho muchas construcciones. Sí, es cierto. Después de que Sophie nació, todo se siente muy bien. Estar de vuelta con todos, ser libre y demoler algunas cosas. Me recuerda que soy libre y salvaje. Veamos qué hay adentro. Vamos, Gabe. Creo que cometí un error. No, es más alto de lo que parece. Empújenme. Saben, se ve muy bien por dentro. Nos llevaremos todo, ¿no? Todo de adentro. No, sí. Sí. Espera, creo que puedo. Cuidado, todo lo de adentro. Démonos prisa, necesitamos todo lo que podamos obtener. Era una agradable cabaña con muchos materiales buenos y útiles. Todo lo que había aquí lo usaremos en algo. ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es? Veamos lo que tenemos aquí. ¿Mapas? Eh, cartografiado por Sylvester y W.T. Griswold. Revisado en 1897 y 1899. Parecen unos mapas. ¡Es un tesoro! ¡No es cierto! ¡Es un mapa de tesoro! ¡Oigan! Espera, no tenemos... La descripción está en la parte de atrás. ¿Hay una X aquí? Eso iba a decir. Hay una X porque necesitamos encontrarlo. ¡Guau! ¡Guau! Leer mapas es una habilidad en la que tengo más experiencia en la familia. Lamentablemente no es un mapa del tesoro para nada. Corregido en 1917, reimpreso en 1950. ¡Guau! También es viejo. Solo necesita una X. Es como un mapa muy viejo y fantástico. Siendo honesta, creo que es un mapa del tesoro. Pero deberíamos guardarlos para adornar la casa principal. Sí, es cierto. Estos deberían ponerse en vitrinas. Si sigues una ruta, habrá tesoros en ese mapa. Bien. Uno, dos, tres. Bien. Sí, chicos, creo que es una carga. Está muy duro. Muy bien, aseguremos todo. Necesitamos subir nuestra montaña y si hay neblina aquí, habrá neblina en la montaña y los caminos tendrán hielo. Sí, quizá tengamos problemas. Sí, y es. Y necesita soltar la soga para que la soga lo sostenga. Bien, primero haremos el de atrás. ¿Quieres hacerlo o lo hago yo? Hay que hacerlo antes de que Noah venga. Nos reiremos de él por no saber cómo atar una cuerda. Y luego él... Gabe, no sabes cómo amarrar la cuerda. No se hace así. ¿Tienes la cuerda? Sí, la cuerda está aquí. Ah, la tenemos que reparar. No funciona. Bien, ahora lo atravesamos y luego alrededor. Alrededor, alrededor. Ahora lo pasas por el hoyo. Y lo atraviesas. Sí, necesitamos un poco más de tiempo o lo ataré un par de veces más. Este lado. Debería amarrar todo junto y sostenerlo. Ya está listo. Y esto lo tenemos. Sí, ¿eh? ¡Sí! ¡Ah, sí! Este trailer no tiene frenos y bajaremos esta colina y subiremos la nuestra. Sí, salgamos de aquí y vayamos a casa antes de que sea imposible ver cuesta abajo. Subimos las herramientas, metimos las tablas, los sistemas están listos, volvamos a casa. ¡Wow! ¡Ten cuidado! ¡Aquí está resbaloso! Subiremos con toda la madera y los caminos no están en buenas condiciones. Eso me preocupa. Parece que cayó mucha nieve. Eso iba a decir que hay mucha nieve fresca. Nebó todo el tiempo mientras trabajábamos. Un frente frío masivo está a unos días de la montaña de los Brown en el norte de Washington, con temperaturas negativas que podrían acabar con la mayoría del rancho. Siento que pudimos haber sacado más. Definitivamente. Pero con el tiempo que teníamos estuvo bien. Habrá una muy mala tormenta pronto y las temperaturas descenderán. Tenemos que subir la madera para asegurar a los animales. ¿Puedo conducir? No. Deberías dejar que Bert conduzca. ¿Puedo conducir? Creo que nos ignoro. No creo que quiera escuchar lo que decimos. Todos, sin excepción, creo que saben más que yo, en especial mis hermanos. Pertenecen al asiento trasero. ¿Ya casi llegamos? Quiero ir al baño. Hay distintas soluciones. Puedes coincidir con ellos cuando de verdad no te importa o solo ponerte audífonos. Chicos, pero ahora podemos decir lo que sea de Noah. Es como la peor persona que nunca haya. Esa es otra cosa sobre Noah que de verdad me molesta. Tal vez conduce de maravilla, pero que me ignores es algo que me molesta. No puedo. Qué buen color verde de los árboles. Combinan con los ojos de Bertie. No. Y Bert tiene buenos ojos. Es un gran mentiroso. Eso me parece ofensivo. Hablando del color de sus ojos, ¿qué pasa con los audífonos? Es todo un tonto. No lo soporto. Los audífonos son una... Hola, Noah. Me gusta el color de tus mejillas. ¿Y cómo se siente? Es un poco resbaloso. Solo acelera. No temas darle mucho impulso, Noah. No queremos solo acelerar. No queme su fusible. No queremos detenernos. No queremos acelerar. Si aceleramos, el tráiler se va a deslizar en el terraplén y nos atascaremos. Sí. Es equilibrio. Equilibrio entre el freno y acelerador, pero avanza en un ritmo tranquilo. Solo conduce. Como sabes hacerlo, Gabe se obsesiona con conducir muy rápido. Es la única forma en que lo lograrás. Solo tienes que acelerar. Acelera, deja que el camión haga lo que sea. Sí, ese es el problema. Si lo dejo hacer lo que sea, nos sacará del camino. Si nos salimos, no será nada bueno. Uno, no nos detendremos. ¿Y si nos deslizamos, moriremos? No moriremos. No quiero morir. Pero es una posibilidad. Chicos, debemos ser positivos. Solo necesito estar en el camino. Bien. Solo tengo que estar en el camino. Casi no hay espacio aquí. No. Lentamente. Diablos. Esta es una de las colinas que nos preocupan. Sí podemos. Sujétense. No, espera, no puede. Sujétense. No tienes. Bien, nos atascamos. ¿Atascados? Sí. ¿Qué? No. 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 Gracias por ver el video.